de agua. Hay tres familias de nubes. Los cirros, los cúmulos y los estratos. Y también hay subcategorías. Altos tratos, cirrocúmulos y nimbos. ¡Buenos días, Camiller! ¡Buenos días! Quiero presentaros a Teo. Lo han expulsado de la colmena malvarrosa por Diablillo. ¿Expulsado? ¡Exacto! Teo no quiere ser como los demás. Se pasa el tiempo jugando con juguetes tontos y se niega a aprender a volar. ¿Una abeja que no vuela? ¡Es inadmisible! ¡Inaudito! Espero que consigas hacer algo de provecho con este golfillo, pero lo dudo. Niños, vamos a darle la bienvenida todos juntos a Teo. ¡Hola, Teo! Puedes sentarte al lado de Maya. Hay tres familias de nubes. Los cirros, los cúmulos y los estratos. Los cirros son nubes muy altas. Teo, ¿no te interesa la clase? Por desgracia, tendré que confiscarte el yo-yo. Estamos en clase, Teo, y en clase no se juega, se trabaja. Después te devolveré el juguete. Continuaré. Los cirros son nubes muy altas. Son muy finas y tenues, como estelas de nubes nergas y esponjosas. Será mejor dejarlo por hoy. Pero mañana quiero que os agrupéis por parejas y hagáis un ejercicio de vuelo. ¡Sí! ¿Quién quiere ser la pareja de Teo? Gracias, Maya. Eres muy amable. ¡Hasta mañana, niños! ¡Y a trabajar! ¡Teo, espera! ¡Oye, se te da muy bien el yo-yo! Para el ejercicio de vuelo, ¿qué te parece hacer un giro doble? ¿Quieres ir a practicar en la pradera? ¡No! ¡Oh, qué simpático es! Buena cera, ha dicho que no querías volar. ¿Por qué? ¿No te gusta? ¡No, ese asunto es vuestro! ¡Hago lo que quiero! ¡Devuélvemelo! ¡No tienes derecho a quitarmelo! ¡Devuélvemelo! Si quieres tú y yo-yo, tendrás que ir a buscarlo. Quizás sí, querrás practicar el giro doble conmigo. ¡Sólo quiero que me dejen en paz! ¡Qué mal genio tiene esta abejita! Sí, por una vez buena cera tiene razón. Tengo hambre, vamos a comer. ¿Qué haces, niño? ¡Utiliza las alas! ¡Ay, hora de ir a dormir! Siempre duermo bien cuando como bien. Tú duermes bien hasta cuando no comes nada. Es cierto, de hecho, siempre suelo dormir bien. ¡Mira! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, cielos! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡Se va a caer! ¡Quieto! No está en peligro. Tiene alas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maya! ¡Maya! ¿Estás bien? Sí. ¿Estás tan loco que no puedes volar como todos? ¡No! ¿Qué? Espera, Willy. Creo que ya lo entiendo. El problema no es que Teo no quiera volar. Es que no puede volar. ¿Es así, Teo? Sí, es cierto. Nací con un ala que no me funciona bien. Oh, sí. Eso sí sería un problema. Me prometéis que no se lo contaréis a nadie. Si lo hacéis, se reirán de mí. ¿Reírse de ti? En nuestra colmena nadie va a reírse de ti. Sí. Ya. No, en serio. La reina es muy, muy simpática. Y en la pradera tengo muchos amigos a los que les encantará ayudarte. Estoy segura. Mañana por la mañana se lo explicaré a la señorita Cassandra. No, no. No digas nada, por favor. Tranquilo. Confía en mí. No va a pasar nada. ¿Y me devolverás el yo-yo? Por supuesto. ¿Te puedes creer que desde que nació, Teo siempre ha evitado volar? Eso es un logro. Sí, pero no es muy inteligente. En lugar de buscar ayuda, se gana mala reputación porque todos creen que es un niño horrible. No es fácil aceptarlo. Muchos querríamos que nos consideraran gruñones antes que discapacitados. Pues tendrá que aceptarlo porque voy a contárselo a la señorita Cassandra y estoy segura de que se solucionará. Eso espero. Vale, me voy a dormir. Buenas noches, Flip. Buenas noches, Maya. ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que ha desaparecido. Lo he buscado por toda la colmena. Teo se ha ido. Buenos días, niños. Buenos días, señorita Cassandra. ¿Eh? ¿Dónde está Teo? Hoy no va a venir, señorita. ¿No va a venir? ¿No teníais que hacer un ejercicio de vuelo? Sí. Bueno, ya que lo menciona, tengo que hablar con usted sobre una cosa. ¿No puede volar? ¿Qué quieres decir? Una de sus alas no funciona. Le dijimos que juntos encontraríamos la solución, pero por lo visto no nos creyó. Tenía miedo de que se olvieran de él. Vosotros dos, venid conmigo. Vamos a buscar a Teo. Día y noche trabajando. Uno, dos... Y la pradera funcionando. Tres, cuatro... Las hormigas centinelas. Cinco, seis... Patrullando la pradera. Patrullón, ¡alto! Hola, joven abeja. Usas un método antirreglamentario para moverte. Las abejas vuelan, no andan. Oh, es un... Es un... Es un ejercicio. ¡Bien hecho! Nada como el ejercicio para subir la moral. ¿Y en qué consiste exactamente ese ejercicio? Pues en andar hacia adelante hasta que encuentre un sitio donde me dejen en paz. Si sigues hacia adelante acabarás en el estanque. Allí no te dejarán en paz. Hay ranas. ¿Ranas? ¿Qué es una rana? Un animal de lengua pegajosa y patas palmeadas. ¿Y vuela? Negativo. Genial. Al menos las ranas no me pedirán que vuele. Me parece una buena idea. Pues vas en la dirección correcta, chicos. Sigue recto. ¡En marcha! Si necesitas que te ayuden... Uno, dos... Las hormigas siempre acuden... Tres, cuatro... Y con cuatro patas fuertes... ¡Cinco, seis! ¿Y le habéis dejado ir solo al estanque? Pero si solo es un chiquillo. Bueno, es que nos ha dicho que estaba haciendo un ejercicio, señorita. Espero que no sea demasiado tarde. Rápido al estanque. ¡Pero qué estás haciendo! ¡Eh, ranas! ¡Estamos aquí! ¡Cojadnos! ¡No tengas miedo! ¡Hemos venido a rescatarte! ¡Ahora no puedo volar! ¡Tirad! ¡Dados cuando os dé la orden! ¡Tirad! ¡Victoria! ¡Me habéis rescatado! ¡Todos habéis venido a ayudarme! Maya me lo ha contado y me alegro de saberlo. Nadie va a reírse de ti. Vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. ¿Qué te dije? En la pradera nos ayudamos todos. ¡Soy los mejores amigos que he tenido nunca! ¡Vamos! Pero, ¿a dónde vamos? ¡Tú tranquilo! ¡Es una sorpresa! ¿Qué es esto? Un motor para tu ala. No ha sido fácil, pero creo que ha quedado bien. ¿Un motor? ¡Exacto! Funciona con aceite de girasol. Tienes que apretar aquí para encenderlo. Acuérdate de llenarlo de vez en cuando. ¡Venga! ¡Pruébalo! ¡Es... ¡Es... ¡Es genial! ¡No tan deprisa, Teo! ¡Jajú! ¡Teo, ten cuidado! ¡Teo! ¡Teo! ¿Estás... ¿Estás bien? ¡Teo! ¡Es el mejor día de mi vida! ¿Hacemos un giro doble? ¡Giro doble! ¡Un, dos, tres! ¡Toca pared! ¡Puébalo! ¡Ven! ¡Te has movido! ¡Eliminado! ¡No he sido yo! ¡Ha sido mi bola! ¡Vale! ¡Pues tu bola está eliminada! ¡Vale! ¡Entiendo! ¡Eliminado! ¡Venga, bolita! ¡Vamos a jugar a otro sitio! ¡Es hora de volver a la colmena! ¡Tenemos clases sobre los peligros de la pradera! ¿Y tú qué, Barry? ¿Qué harás ahora? ¿Yo? ¡Pues creo que voy a quedarme aquí un rato! ¡Oh! ¡Oye, Willy! ¿No te parece que Barry está un poco raro? No. ¿Por qué? No lo sé. Cuando jugamos siempre llega el primero y siempre se queda después de que nos vayamos. ¡Oh, sí! Es cierto. ¡Qué raro! ¡Ya sé qué haremos! Mañana llegaremos súper pronto y les fiaremos. ¿Súper pronto? ¡Mira! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Cuidado, Barry! ¿Qué estáis haciendo aquí? No. ¿Qué estás haciendo tú aquí con esa rana? ¡Es una criatura muy, muy peligrosa! No lo es. Ella no. ¿Verdad, Rosita? No quieres hacernos daño, ¿o qué no? Hace un tiempo adopté a un pequeño renacuajo que estaba solo. Lo cuidé en secreto y se convirtió en esta enorme y preciosa rana. Rosita está adiestrada y es vegetariana. ¡Viva! ¿Quién es la preciosa ranita de Barry? ¡Es cierto! ¡Es muy simpática! ¡Eh! No se lo contéis a nadie, ¿vale? Porque los adultos querrán llevar a Rosita al estanque y entonces ya no podré volver a jugar con ella. ¡Hecho! Ayer dimos las plantas venenosas. Hoy hablaremos de los enemigos de las abejas. Nuestros mayores enemigos son las serpientes, las avispas y las ranas. Bien, las ranas son animales especialmente despreciables. ¡Eso no es cierto! ¡Rosita es una rana muy simpática y además es vegetariana! ¡Oh, Willy! ¿Quién es Rosita? ¡Uy! Rosita es la rana mascota de Barry. ¿Una rana? Es muy agradable y no le haría daño a una mosca. ¿Quién crees que se va a tragar eso? Pero es cierto, Rosita. Ya he oído bastante. Decidnos dónde se esconde ese monstruo. Basta, Buenacera. Sed razonables, niños. Por la seguridad de todos, tenemos que saber dónde se esconde esa rana. Rosita está en la cueva de plantas. ¡Hay que llevar a esa bestia al estanque! Estoy de acuerdo. Tú te encargarás de trasladar a la criatura. ¿Yo? Exacto, tú. Pide ayuda a las hormigas si hace falta. Bien, puede retirarte. Barry estará muy triste. Hay que avisarlo para que le dé tiempo de despedirse de Rosita. ¡Cógela! ¡Bien hecho, ranita! ¡Toma otra! ¡Muy bien, ranita! ¡Una más! ¡Muy bien! Barry, tengo que contarte una cosa. Díselo, Maya. Barry y las abejas saben lo de Rosita. Buenacera va a organizar una cacería para llevarla al estanque. Pero, ¿cómo se han enterado? Lo siento, Barry. La fastidié mucho. Dile adiós a tu rana. ¡Oh, no! No permitiré que lo hagan. Nadie va a separarme de Rosita. ¿Verdad que no, mi pequeña ranita? Vamos a vivir juntos para siempre. Tienes razón. No lo permitiremos. Sí, vamos a ayudarte. Gracias, amigos. Capeta alta y corazón. Uno, dos. No nos ganan a valor. Tres, cuatro. Siempre en fila voy marchando. Cinco, seis. Mi preciclio voy labrando. Siete, ocho. Soldados, es mi deber advertiros de que en una escala de peligro del uno al diez, esta misión es de once. Con la lengua, una rana puede tragarse a un escuadrón así. Debéis estar alerta. Os aconsejo que no tengáis piedad. Si no regreso, ¿podrías hacérselo saber a mi mejor amigo? Sí, por supuesto, Arnie. Yo soy tu mejor amigo. Se lo diré. Incluso si yo tampoco regreso. ¡Ah! ¡Artaque! 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 ¿Dónde está la bestia? Ah, pues aquí no está No sé exactamente por qué o cómo, pero sin duda esto es culpa tuya ¡Ahí! ¡Mira eso! La bestia se fue en esa dirección Y esa no es la dirección que lleva el estanque ¡Vamos! ¡Volved a las filas y seguid las pisadas! ¡Os lo aseguro! ¡Encontraremos a esa rana! ¡Vamos, Rosita! ¡Más rápido! Podéis ir más lentos, Barry Que no tenéis que ir tan deprisa No podemos Mi granita necesita encontrar agua lo antes posible ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya cao! ¡Barry, espera! ¡Ah! ¡Ayuda, Willy! ¡Ah! 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 ¡Qué bien que me hagáis una visita! ¡Ah! ¡Qué buen momento para picar algo! ¡Ah! ¡Suéltame la mano! ¡Volver a donde ir! ¡Ah! 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 ¿Puedes repetir lo que has dicho? He dicho que para acordarte de lo que querías hacer vuelvas allí! ¡Oh! ¡Qué magnífica idea, mi abejita gordita! ¡Ya está! ¡Ya me acuerdo! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta que me hagas una visita! Ay... ¡Parry, espera! ¡Qué buen momento para... ¿Qué? ¡Qué buen momento para una siesta! ¡Ah! ¡Sí, exacto! Pero, antes no me importaría picar alguna cosita ¡Permaneced en fila! ¡Atentos! ¡Coronel Paul! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Alto! Me temo que es muy tarde. Ya no hay nada que hacer. ¿Colomea? Cuando lo rene, preparaos para atacar a la araña. ¡Rena a la vista! ¡La bestia! ¡Atrapadla, cobardes! ¡Se la ha comido! ¡Es un monstruo! ¡Se ha zampado Amaya! ¿Ah? ¿Pero qué educación es esa? ¡Mi siesta! ¡Uy, no! ¡Mi comida! ¡Esa rana es una bestia despiadada! ¡Lo sabía! Tranquila, Rosita. ¿Seguro que ha sido una buena idea? ¡Gracias, Rosita! ¡Bien hecho, Rosita! ¡Eres la mejor ranita del mundo! ¿Esa es la bestia despiadada? A mí me parece muy dócil. Debo reconocer que esta cosa quizá no sea tan cruel como parece. Afirmativo. No hay ningún motivo para llevársela. Tropa, nuestra misión ha terminado. Volvemos a casa. ¿Y nosotros qué hacemos, primer ministro? Bueno, pues también nos vamos. Y no quiero volver a oír hablar de esto nunca más. Día y noche trabajando. Uno, dos, la pradera funcionando. Tres, cuatro, las hormigas centinelas. Cinco, seis, patrullando la pradera. Es cierto, Rosita. Sigues necesitando agua. Creo que Rosita estaría mejor en algún lugar muy húmedo. No en el bosque. Pues sí, tienes mucha razón, Maya. Mi pequeña ranita, ya te has hecho mayor. Debes vivir en libertad con las otras ranas. No te preocupes, vendré a visitarte de vez en cuando. Adiós, Rosita. Adiós, Rosita. Adiós, Rosita. Adiós, mi ranita. ¿Sabes, Barry? Eso ha sido muy valiente. ¿Crees que te sentirás solo sin Rosita? ¡No! Además, ¿quién sabe? Podría adaptar a un pajarito bebé si encuentro un huevo. ¿Eh? ¡No! ¿No puedes ir un poco más rápido, Shelby? Sí. Nuestros amigos están esperando. Lo siento, pero estoy sin aliento. Es porque no he comido nada. Justo lo que necesitas. Mira. ¡Apartaos! ¡Salid de nuestro camino! ¡Llejad despacio nuestras bolas! ¡Parad! ¡Parad! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Apartaos! ¡Tranquilos! Shelby necesita reponer fuerzas. Pero el tío Kurt tiene razón. Nuestras bolas tienen prioridad en los caminos. ¡Vamos, chicos! ¡Dejad que me acabe de comer la hoja! ¡Solo será un momento! ¡No tengáis tanta prisa! ¡Uno, dos! ¡La pradera funcionando! ¡Tres, cuatro! ¡Las hormigas de espinelas! ¡Cinco, seis! ¡Patrullando la pradera! ¡Alto! ¿Qué es todo esto? ¡Venga, circulad, circulad! Nos encantaría, pero no podemos porque el gasterópodo está descansando. ¡Venga, Shelby! ¡Apártate! Me encantaría, pero necesito energía para moverme y si quiero un poco de energía tengo que comerme esta hojita fresca. ¡Ya sé, coronel! Barney y yo solo tenemos que coger la bola y lanzarla por encima de Shelby y que Barney la recoja en el otro lado. ¡Eso no funcionará! ¡No puedo coger la bola al otro lado de Shelby si estoy contigo levantándola! ¡Ah, sí! ¡Eso es cierto! ¡No! ¡Tendría más sentido que fueras tú quien la cogieras! ¡Silencio! Tropa, cuando dé la orden, levantáis la bola y la lleváis hasta el otro lado del caracol. ¡Y a ver! ¡Nadie toca a nuestro estiércol! ¡Tranquilos! ¡Todo saldrá bien! ¡Con cuidado! ¡Arriba! ¡Bien, soldados! ¿Podréis con ella? ¡Oh, no! ¡Tu bola! ¡Bien! Ya estamos todos. Inauguro la reunión de primavera de los insectos de la pradera. ¡Sí! Gracias, gracias. Hay varios temas de importancia en el orden del día de esta reunión. Vale, ya está bien de aplausos. Gracias. Quisiera informaros de un pequeño problema que he tenido hace poco. ¡Mi bola! Adiós a meses y meses de trabajo. ¡Y todo por su culpa! Lo admito. Metimos al remo. Las hormigas siguen rellenando la entrada de mis túneles porque creen que solo son agujeros. ¡Sí! Y siempre están cantando la misma canción. ¿Sí? Es cierto. ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Incluso de noche! Sí, ya estamos hartos. Venga, chicos, seamos nobles. Propongo que votemos sobre si... ¡Despedimos al incompetente coronel Paul y a su tropa! ¿Qué? ¡Curt tiene razón! ¡Tranquilo todo el mundo! No estoy de acuerdo. Paul está cumpliendo su deber. Sí, a veces pueden ser un poco torpes, pero han hecho muchas cosas buenas. Gracias, Mayan. Bien. Los que estén a favor del despido, que levanten la mano o cualquier parte del cuerpo. Perfecto. Entonces se aprueba la moción. Coronel Paul, gracias por su trabajo, pero queda relevado del cargo. ¿Y ahora quién se encargará de proteger la pradera? Todo está bajo control, chicos. He traído a un profesional de verdad. Soy el general Bob. De ahora en adelante, gracias a mí, vuestra vida va a cambiar radicalmente. ¡Vamos! Aquí no hay nada que hacer. Abandonaremos la pradera y nos refugiaremos en el bosque. Adiós, Maya. Adiós, coronel. Tropa, a mis órdenes. ¡Marchando! ¡Paso ligero! Si nos llaman, volveremos. Uno, dos. Estaremos muy atentos. Somos gente competente. Uno, siete. La eficacia nos domina. Cuatro, seis. Somos rojas y fuerzotas. Cinco, tres. Si nos llaman, no tardamos. Ocho, dos. ¡Ah, no! Siempre haces lo mismo. Déjame en paz. Estoy comiendo. Siempre igual. Ah, Maya, te necesito. Estoy harto de él y de sus hojas. ¿Por qué no llamas a Bob, ya que es tan eficiente? Excelente idea. General, justo aquí en Nefet. Jean-Paul, Jean-Michel, Jean-Jean y los demás, solucionad esto inmediatamente. Jean-Pierre, asegúrate de que lo hacen bien. ¡Séguido, señor, general, señor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Pues bien, mirado. Hicimos lo correcto sustituyendo a Paul. ¡Maya! ¡Hola! Vamos a recolectar polen para la colmena. ¿Tienes? ¡Ajá! Niños, en grupos de dos, distribuíos entre las flores. ¿Lo hacemos juntos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No respetáis las señales de velocidad? ¿Señales de velocidad? ¿Qué señales de velocidad? Por seguridad, la velocidad está limitada en esta parte de la pradera. Volabais demasiado rápido. Os lo advierto. La próxima vez que superéis el límite, la multa serán siete bolas de polen. ¡Tonterías! Volaré tan rápido como quiera. Lo que nos faltaba. Está bien. Si es por una cuestión de seguridad, volveré a menos velocidad. ¿Así está bien? ¡Muy rápido! ¡Demasiado rápido! ¡Así! ¡Esa es la velocidad adecuada! Pero así es imposible. A esta velocidad no puedo mantenerme en el aire. ¡Ese no es mi problema, señorita! ¡Las normas son las normas! ¡Tú! Anda por el lado correcto del camino. ¡Uy! ¡Perdón! ¡No lo sabía! ¡Mmm! ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Sabías que transportar polen es muy peligroso? ¿Qué pasa si se te caen las bolas? Por eso está regulado. No más de tres bolas por abeja. ¿Eh? ¡Alto ahí! ¡Te pongo una multa! ¡Tres bolas de polen! ¡No puede ser! ¡Eso es ridículo! ¿Qué? ¡Más vale que vigiles tu lenguaje, abejita! ¡De lo contrario, confiscaré tu licencia de recole... ¡Combra esto! ¡Es increíble! ¡Me han puesto una multa por exceso de velocidad! ¡Ya no puedo volar! ¡No me lo puedo creer! ¡Una hormiga roja me ha prohibido volar por mi ala artificial! ¡Me ha dicho que nos den las normas! ¡Esto es un escándalo! Las hormigas rojas han prohibido volar a Zip, Zap y Zoe... ...porque por lo visto son muy jóvenes. Y han multado a Edgar y a Hannah por estar en una flor... ...donde no se puede estacionar. ¿Y a usted, señorita Cassandra? ¿A mí? Por contestar bruscamente a una hormiga roja. Pues tendremos que volver enseguida a la colmena. ¡Dejad pasar las bolas de estiércol! ¡Apartaos! ¡No me lo puedo creer! ¡Despejad el camino! ¡No podemos! ¡No nos permiten volar! Niños, hacéos a un lado. ¡No, no, no! ¡Ya conocéis las normas! ¡Prohibido estacionar en el arcén! ¿Y qué pasa con nuestras bolas? ¡Que las abejas retrocedan! ¡Lo siento! ¡Las bolas de estiércol tienen prioridad! ¡Pero la colmena está en otra dirección! ¡Es posible! ¡Pero las normas son las normas! ¡Eh! ¡Mirad hacia adelante, ¿no? ¡Vaya, genial! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Muy fácil! Solo tenemos que pasar las bolas por encima de las abejas, el caracol y el gusano. ¡Ah! ¡De eso ni hablar! ¡La última vez acabó en desastre! ¡Sí! ¡Antes muertos que dejar que alguien toque nuestras bolas! ¡Me estoy empezando a hartar de vuestras bolas! ¡Ya está bien! Como miembro representante de la comunidad, he decidido que estás despedido. Lo siento, Kurt. Las normas se acatan y no puedes despedirme. ¡Las normas son las normas! O sea que haremos lo que he dicho. Tengo una idea para deshacernos de ellos. Quedamos en la colmena. Uno, dos, tres, cuatro, viendo pájaros y moscas. ¿Estáis bien, coronel? ¿Qué estáis haciendo? Ah, una ruta aventurera para pasar el rato. Al principio no estaba mal. Pero estamos hartos de andar colgados. ¡Genial! Porque os necesitamos. El general Bob y las hormigas rojas están locos. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué vas tan despacio? Es muy peligroso. Y te advierto de que está prohibido dejar babas en el camino. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué estás parado ahí en medio? ¡Es muy peligroso! Es cierto. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué haces durmiendo por la tarde? ¿No sabes que no es sano? ¿No sabes que no se puede entrar así en las casas de la gente? ¡Está prohibido! Es cierto. ¡Eh, tú! ¿Qué haces volando tan deprisa? Voy a confiscarte la licencia para volar. ¡Eh! ¿Qué haces estacionado en una amapola? Deja que te recuerde que las hormigas rojas tenéis prohibido estacionar en flores rojas. ¡Eh! Es cierto. No se nos ve. Es peligroso. ¿Sabes la sanción que te mereces? Sí. Cualquier representante de la ley que infringe las normas debe ser desterrado de la pradera. Lo siento, general, pero las normas son las normas. ¡Eh, Kurt! No está mal que vuelva el coronel Paul, ¿verdad? No, Maya. Estoy encantado de que todo vuelva de nuevo a la normalidad. Escucha, bola. Sentimos mucho haberte roto. ¡Cerebro que vuelvas a tener la misma forma! ¡Eh! ¡Eh! Como cada temporada, yo, Mónica II, le hago a mi prima real Cristina un obsequio que significa la armonía entre nuestras dos familias reales. Es Jalea Real, conocida como... ¿cómo la llamáis? Eh, Jalea Real. Sí, majestad. Se lo entregaré personalmente a nuestra querida reina, aunque tenga que arriesgar mi vida. No se preocupe, majestad. Haremos lo que sea para cumplir esta misión. Sí, y si vamos a morir por proteger el frasquito, nos lo beberemos. ¡Ay! Adiós, majestad. ¡Díselo! No, tú primero. ¡Coronel! ¿Podemos llevar el obsequio? No. ¡Oh, vamos! No, si os lo doy, acabará siendo un desastre, como siempre. ¡Oh, lo has oído! ¿No cree que exagera un poco? Sí, confíe en nosotros por una vez. No seáis pesados, no. ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bien, vale, vale! Tened cuidado, es una gran responsabilidad. Confío en vosotros. ¡Bien! ¡Al frente! ¡Marchad! Ten cuidado, Barney, no rompas el frasquito, ¿eh? Y si te tropiezas, o te da un calambre, o te sudan las manos. ¡Oh! No puedo hacerlo, es muy difícil, cógelo tú. ¡Oh, cielo! ¡Qué cobarde, ni siquiera puedes llevar un frasquito! ¡Oh, mira por dónde andas! Este camino tiene tantos hoyos como el casco del coronel. Y gracias a una gran disciplina, hemos conseguido recolectar más de 100 cestas de polen. Lo que estará de acuerdo. ¡El coronel Paul! ¡Bienvenido, coronel! Majestad, tengo el honor de traerle un obsequio real de su prima real, su majestad, Mónica II. Estoy encantada, este obsequio es un símbolo importante de paz y armonía que nuestros ojos vivían. ¡No, no lo tenemos! ¿Qué? Tenía razón, coronel. Cargar con un obsequio real es demasiada responsabilidad para nosotros. Es cierto, no estábamos preparados. Por suerte, se nos ocurrió dejar el frasquito en el camino. Si no, habría sido un desastre. ¿Por poco? Sí. Majestad, estoy muy avergonzado. Presento mi división. ¡Aceptada! Esto es muy deshonroso. Si me lo permites, querido canciller, división denegada. Prefiero que el coronel encuentre el obsequio real. No es mala idea, majestad, darle una segunda oportunidad al coronel. Sí, hasta podríamos echarle una mano para ayudarlo. Willy, Willy, ¿quieres despertarte? Estoy harta de esperar. Quiero jugar al Ruxemilla. Un momento, no he terminado de echar la siesta. Esto es increíble. Hay que ser idiota para dejar un obsequio real en medio del camino. No lo dejamos. Lo pusimos en el suelo y nos fuimos. No es lo mismo. ¿Qué son esos gritos? Ahora ya no se puede ni dormir de día. Vamos a ver. Yo puse el frasquito aquí. O sea que debería seguir aquí. A menos que alguien pasara por el camino. Lo que sería un poco extraño, la verdad. ¡Hola, coronel! Hola, niños. ¿Habéis perdido algo? Así es, Maya. Mi paciencia. Y lo más importante, un frasquito de jalea real para la reina Cristina de parte de su prima Mónica. Vaya, menudo problema. ¿Os ayudamos? Os lo agradezco. Porque es muy difícil encontrar algo con estos dos zoquetes. En eso, coronel, estoy totalmente de acuerdo con usted. Barney, ¿seguro que lo dejasteis aquí? Seguro como que me llamo Barney. ¡Eh! No, Barney soy yo. ¡Oh, es verdad! No hay cristales rotos. O sea que el frasco no se ha roto. Y tampoco huele a jalea real. Pero es raro. No huele muy bien. ¡Apartaos! ¡Qué tal de paso a mi bolita! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Qué tal de paso a mi bolita! ¡Apartaos! Ven, ¿puedes parar, por favor? ¿Qué os pasa? Oye, ¿esta es la bola que estaba rodando por este camino esta mañana? No, esta mañana era mi bolita de la mañana. ¿Y dónde está esa bola? Con mis otras bolitas de estiércol. ¿Y dónde están las otras? En mi escondite secreto. ¿Por qué? ¿Dónde está tu escondite? No seas tonto. No nos lo dirá porque es un secreto. Como aquel nombre gracioso que nos inventamos para el coronel Paul. ¡Oh, sí! ¡El apodo! Soldado Arnie, te ordeno que me digas cuál es ese apodo. Oh, no, es un secreto. Como el escondite que tiene Ben. Arnie tiene razón. Nunca revelaré dónde guardo mis bolitas. Ni siquiera el tío Kurt. Te lo suplico, Ben. Dinos dónde las guardas. Es muy importante. Puede que la hayas rodado por encima de un frasco que era para la reina. Bueno, en ese caso solo veo una solución. Soldados, arrestad a este escarabajo. Llevémoslo ante la reina en persona. ¿Qué? Pero... ¡Quieto! Aquí no entran bolas de estiércol. Tranquilo. Te la devolverán cuando hayamos hablado con la reina. Espérame, mi amor. Ben, eso explicaría la desaparición del obsequio de mi prima. Así que, por favor, sé razonable. Me gustaría mucho, pero es imposible, majestad. No os lo vas a decir, insecto despreciable, si no te confiscaré la bola. Adelante. Prefiero sacrificar una y salvar a las demás. Ben, no nos humilles haciendo que tengamos que suplicártelo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tengo una idea por qué. Por favor, por favor. Ah, Arnie y Barnie, ¿podéis esperar fuera con Ben, por favor? ¿De qué va todo esto, Maya? Se perderán. Eso es lo que quiero. Nos dará tiempo para poder llevar a cabo mi plan. Cuidado, tapáos la nariz. ¿Seguro que es por aquí? Pues claro, Ben. Tengo un sexto sentido para encontrar salidas. No lo entiendo. La salida debería estar justo aquí. Hay que conseguir que se duerman. Muy bien. Cantémosles una nana. No os necesito para encontrar la salida. Así que adiós. ¡Se acerca! Casi estoy. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eh! 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 ¡Vamos, mi bolita! ¡Adiós, preciosa! ¡Vaya! ¡El escondite de Ben! ¡El gran cementerio de bolas de estiércol! ¡Willy! ¡Rápido! ¡Hay que encontrar la bola de esta mañana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son todos iguales! ¡Tardaremos siglos! ¡No soportaré esta vez de mucho más! ¡Busquemos a Ben! ¡Muy bien, bolita, te portas como una bolita grande! ¡Déjame abrazarte! ¿Quién es la bolita de Papi? ¡Ven! ¡Hola, Maya! ¡Hola, Willy! Os presento a mi nueva bolita. Por esta vez os dejaré darle un besito. ¡Ah, no! ¡No! ¡Gracias! Antes de comer, no. Lo siento, pero Willy y yo hemos descubierto la cueva de bolas. En el viejo tocón, al final del túnel. ¿Me habéis seguido? ¡Ah, sí! ¡Más o menos! Por orden de la reina. ¡Me habéis utilizado! ¡Creía que éramos amigos! ¡No quiero volver a veros! ¡Ven, por favor, para! ¡Fue por la reina! Tendrá un gran problema si no encontramos el frasco y tú no quieres eso. ¿No se lo contaréis a nadie? ¡Prometido! Está bien. Oye, Ben, ¿seguro que sabrás qué bola es? ¡Por supuesto! ¡Las conozco muy bien! Esta me acompañó por todo el camino de la pradera tres veces un día lluvioso. Con esa, miré las estrellas hasta el amanecer. Y con aquella de allí, nos dio un ataque de risa por un montón de tonterías. ¡Puedes darte prisa! Aquí está. Uf, parece que ha soportado bien el impacto. ¡Majestad, aquí tiene su frasco de jalea real! Gracias, Maya. Y gracias, Willy. Y ahora vais a decirme dónde esconde sus polas ese maldito escarabajo. Imposible. Le prometimos a Ben no decirlo. ¡Esto es inadmisible! Buenas, ahora me toca a mí hacerle un regalo real a mi prima real. Le darás al coronel Paul un frasco de jalea real de nuestra despensa. Paul, se la entregarás en persona a Mónica II. Así lo haré, majestad. Gracias por confiar en mí. ¡Coronel, coronel! ¿Puedo llevar el frasquito? Diga que sí, diga que sí. ¿Estáis locos? Bueno, en ese caso, nunca le diremos que el apodo supergracioso que le pusimos es clon, clon. ¡Como cuando nos golpea el casco! ¡Clon, clon! ¡Uy! ¡Ay! ¡Clon, clon! ¡Qué día tan hermoso! ¡Hace un día súper hermoso! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Qué bien tocas, Flip! ¡Estarás listo para el Festival de la Pradera! ¡Claro que lo estoy, pequeño Willy! No es una canción fácil, pero esta noche dominaré hasta la última nota. ¿Y Maya está preparando algo? Sí, una obra que se llama Los Amigos de la Pradera. Voy de camino al ensayo. ¡Atrás, rana! ¡Retrocede! ¡Oh, batracio malvado! No les harás daño a nuestros amigos. Vuelve a tu pantano fangoso y escóndete. ¡Oh, oh, te lanzaremos estas piedras a los ojos! ¡Oh, Maya! No entiendo lo que tengo que hacer ahora. Bueno, salta sobre esta ramita que lanza las dos semillas al aire. Shelby las coge y se las pasa a Lara y Barry. Y ellos las tiran a los ojos de la rana. Fácil, ¿verdad? Sería mucho más fácil que Max y yo lanzáramos las semillas a los ojos de la rana, ¿no te parece? ¿Estás sugiriendo acortar mi papel? No, solo estoy diciendo que la trama sería mucho más sencilla. Aún sería más sencilla si Barry y yo lanzáramos las semillas, ¿verdad, Barry? Pues... ¿Y por qué tienes que hacerlo tú y no nosotros? Para empezar, porque no tenéis manos. Los amigos de la pradera es una obra sobre la amistad. Conseguís deshaceros de la rana porque estáis unidos. ¿Lo entendéis? Lo que yo entiendo es que Max y Shelby tienen papeles mejores que nosotros y no es justo. Anda ya. Espera, no vamos a discutir, ¿verdad? Oh, ya está bien, Maya. Si discutimos es porque tu obra apesta de mala. Es un poco difícil de entender. Y hay favoritismos. Para conseguir un buen papel tienes que tener alitas. O talento, Shelby. Si no os gusta, ¿por qué no la escribís vosotros? Es exactamente lo que vamos a hacer. Sí, pues también escribiremos una. Tú conmigo, Shelby. Por supuesto. Perfecto. ¿Vienes, Barry? Pero, ¿y qué pasa con el espectáculo? Tranquila, solo debes conseguir otros actores. ¿Otros actores? ¿Pero quién? Pues no sé. Iben, es un amigo de la pradera. Sí, tienes razón. Esto va a ser genial. Ya me imagino la primera escena. Escuchad, escuchad. La historia de amistad entre un intrépido gusano y un caracol alegre. Ahora solo tenemos que pensar en un buen argumento. No será difícil. Somos amigos desde hace años. Ya lo tengo. ¿Qué tal si contamos la historia de... Lo que necesitamos es una buena actriz protagonista, yo. Claro, pero también podríamos contar... Quiero monólogos largos, para que el público pueda ver lo bien que actúo. Podríamos contar cómo nos conocimos el guay que es en amigos. Necesitaremos escenas que muestren lo maravillosa mariquita que soy. Ser heroica, por supuesto, pero también emotiva y preciosa. ¿Quién participa? De hecho, es un monólogo. Puedes improvisar totalmente. El tema de la obra es la amistad. ¿Te gusta? Bueno, la verdad es que yo no tengo amigos. ¿En serio? Entonces, ¿qué tienes delante? Cierzo, mi mejor amiga, la que me comprende y a quien quiero. ¡Mi boli bolita! ¿Intentas improvisar sobre tu amistad con... ¿Eso? ¡Es fácil! ¡Boli bolita! Tú eres mi amiguita, querida compañera de patillas. No es tan fácil. ¿Y si empezamos con el título? Algo como... Un gran momento de amistad. Genial. Y solo tendremos que contar la historia. El problema es que en la mayoría de momentos que recuerdo, te estás quejando. ¡Oh! Vale, entonces podríamos contar la historia de cómo me salvaste. ¡Sí! ¡Ah! No, te estabas quejando. ¿Ah, sí? Sí, me dijiste que tendría que haber llegado antes. Bueno, es cierto que tardaste mucho. ¡Ah! ¿Y qué tal cuando inventamos el partido de béisbol? ¡Ah, sí! ¡No! Entonces también te quejaste. ¿Por qué la pelota te dio demasiadas veces en los ojos? Bueno, es comprensible. Solo puedo dar cabezazos. Pues no va a ser fácil encontrar un gran momento de amistad, ya que nunca estás contento. ¿Qué? ¿Lo ves? Ya estás enfurruñado. Y para agradecerme que te salve la vida, me darás un poco de miel de trébol, mi favorita. Y me jurarás tu lealtad eterna y obediencia. Escucha, Lara, tendremos que... ¡Shh! Lo sé, lo sé. Escribiré un par de diálogos para ti y entonces será perfecta. El verte tan molón me pone tontorrón. Tu edor fecal a mí me da igual. Al verte pasar, se ponen a chillar. Estoy orgulloso por tenerte. Es maravilloso. Te quiero más y más, mi boli boli. ¡Para! ¿No te gusta? Es... ¿Cómo decirlo? ¡Horrible! Sí, pero no solo eso. Es muy larga, te chirrían los oídos y no tiene gracia. Eso. Bueno, como amigos no sois muy amables. Venga, boli, vámonos a rodar a otra parte. Le has ofendido. ¿Ah? También es culpa tuya, ¿no? Has dicho que la canción era horrible, Willy. ¿A ti te ha parecido buena? Claro que no, pero fue idea tuya pedírselo. Está bien, pues arréglatelas tú sola. Ya no tienes amigos para actuar en tu obra sobre la amistad. Puede que yo sea un quejica, pero no soy un cobarde. ¿Me estás llamando cobarde? Por supuesto. Por eso tardaste tanto en venir a salvarme. No hay otra razón. Eso, eh, eh, es... No tiene nada que ver con eso. ¡Claro que sí! Max es un gallina. Max es un gallina. Max es un gallina. Quien lo dice, lo es. Vale, bueno, pues creo que ahora somos ex amigos. Vale, perfecto. Y muchas gracias por este gran momento de ex amistad. Toma, no es perfecto, pero es el tono que queremos. Lara, eres maravillosa. Eres la mejor amiga que existe en el... mundo. Vale algo de sentimiento. Haz un pequeño esfuerzo, no sé. Podrías ponerte de rodillas y hacer que la actuación sea más sincera y auténtica. ¿Sabes qué? Ya que te gustas tanto a ti misma, haz la obra tú sola. No necesitas a un amigo. ¡Ingrato! Estaba dispuesta a compartir las ganancias contigo. Bueno, solo una pequeña parte, de hecho. Qué día tan hermoso. ¡Benuda broma! Hay días que es mejor quedarse en la cama. ¡Eh! Tengo una idea. ¡Ah! 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 Hola, Maya. ¿Cómo van los ensayos? Me he peleado con todos mis amigos. Todo se arreglará. Los buenos amigos no se pierden por una discusión. Reúnelos a todos y se solucionará enseguida. ¿Tú crees? Por supuesto. Cada vez que uno de nosotros necesita ayuda, los demás vuelan o se arrastran para ayudarle. Cada vez que uno de nosotros necesita ayuda. ¡Exacto, Clip! Tienes razón. Necesito tu ayuda. ¡Willy! ¡Willy! ¿Has visto a Maya? ¿Eh? No. De todos modos, que haga lo que quiera. Espero que no tenga algún problema. La he buscado por toda la pradera y no la encuentro por ninguna parte. ¡Adiós! ¿Qué? Maya, ¿ha desaparecido? Tenemos que avisar a los demás. Nos vemos en la cueva de las plantas para informarnos de la situación. ¡Vale! 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 ¿Qué? ¡No está! Maya ha desaparecido. ¿Y si le ha pasado algo? Cierto. Están las avispas, los pájaros azules, las ranas y Tecla. ¡Hola! No os preocupéis. Estoy aquí. Maya, ¿dónde estabas? Te hemos buscado por todas partes. Os he estado siguiendo. Quería reuniros a todos para demostraros que somos amigos aunque discutamos. Pero nos has asustado. Y nos has engañado. No, bueno, sí. Sí, eso no está bien. No, no lo está. Nos vamos. Sí. Pero... ¡Qué desconsiderada! Mucho. ¡Oh, no! ¡No puedo volar! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy aquí, tonta pegajosa! ¡Ellamón! ¡Cuidado! ¡Allá va! ¡Sí! Y para terminar, puedo decir, amigos, que la amistad más sincera puede vencer no solo a los mayores enemigos, sino también los peores problemas. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!